Aquí está la fusión más completa En versión salsa Está mezclando Está mezclando DJ Cesar Ríos En conjunto con Edinson El Supremo Sonando En la madre 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 El Vengador Es el Vengador Papá Así que aprieta Ve Dame un beso Ve No discutas Vamos Ahora ven Ablázame Uff Que la creo Suéltala 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 En la信 Aunque no me crea Si me lo propongo Yo lograré olvidarte, porque al fin de cuentas no soy tan cobarde Y termino todo una de estas tardes No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme Donde nunca más vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí demasiado tarde César Ríos Déjame ayudarte para que conozcas la segunda parte De este corazón que de tanto amarte Ha quedado en penas, ya no tiene carne El pecado Déjame enseñarte Que en este momento lo más importante En este jardín es la flor que nace Que si no reina el amor, lo demás no vale Si te preguntan si andamos juntos Dile a todos que soy amigo y punto Si te insinúan que yo siempre he vivido entre dos Te pido mucho y no soy nada seguro César Ríos Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Y inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importan Que importan Que importan Edinson El Supremo Si te preguntan Que te ha pasado ¿Por qué te ha pasado ¿Por qué te ves tan feliz? ¿Cómo has cambiado? Si creen que ha sido por mí Ya empezarán a decir Yo lo conozco Tú ten cuidado El vengado Deja que se imaginen Que hablen de todo Que nos busquen si quieren Y vamos nosotros Que al dolor en el aire Y inventen historias Si aprendimos a amarnos Que importan Que importan Que importan Cero boleteo Un malentendido Frustro lo nuestro No me escuchaste No me creíste Pero tú Nunca te fuiste Permaneciste Aquí conmigo Desafiando Al mundo entero Vivo yo Para borrar Esas heridas Del amor Para salvar Tu corazón Con la mirada Y que mis huellas Nunca las borra Otro amor Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Porque tú Sí, 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 sí Mi amor Solo tú Sí, 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 sí Mi amor Eres mía Solo mía Mía, mía DJ César Ríos Y te lo recomiendo yo What to stay lover La voz que ronca Desperto y aún se me hace difícil creerlo Edinson El supremo El vengador Tus inquietos te atrapan De nuevo Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amame 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 Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Amame Amame Somos en el cuarto Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote Amándote A veces el tiempo Los sueños Realiza Como el sentimiento Es auténtico Como es infinito El deseo De amar Mis manos inquietas Te atrapan De nuevo Siento tus manos Siento tus manos rozándome Siento mi piel erizándose Es inevitable El volver a amarte Amame Somos en el cuarto Disfrutando de un encanto De la fantasía Que tenía de hacerte mía Somos en el cuarto Disfrutándose por nuestros poros Y que bello es Ver amanecer Amándote 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 En vez de ponerte a pensar en él Uy Dios mío En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él El pecado Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad De felicidad Para mí Quieres tú Quieres tú Quieres en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Quieres en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él No llores por él No llores por él Somos un talento que crece y evoluciona Para brindarles siempre lo mejor Somos el vengador DJ César Ríos Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Edinson Que te abraza y no te enfrias Soy la pasión El supremo Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión El vengador Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido Te quedarás Este escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame Donde quieras Sin temor Nunca te Diré adiós Quédate aquí Yo estaré siempre contigo No sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te Diré adiós Siente la diferencia Sin comparación Edinson El supremo Tenía la expresión abierta y clara Y el corazón en plena primavera Su amor cruzó en mi vida Condonaba la perdida Y el destino Y el destino me obligó a que la siga El vengador La noche le prestó negro a su pelo Y el mar verde esmeralda su mirada El fuego de su aliento se clavó en mi pensamiento Y después me fue imposible ya olvidar Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo Y miente para no gritar que aún te quiero Por lo que has hecho yo quisiera despreciarte Tener valor para poder llegar a odiarte Pero mi corazón es embustelo Y miente para no gritar que aún te quiero Sin más que decir Arrancamos de esta forma El poder total de El pecador El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano DJ César Ríos Una luz basada a imaginar Comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos Y a la noche se le fue la mano Si pudiera contar todo lo que sentí No quedó en lugar que no tuviera de ti Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Que no acabe esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Besos, ternura Que derrancha de amor Cuanta locura Esto si que esta sonando El pecador Eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina y mas Edinson Y eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mas Cesar Río Porque eres pura como el vientre de una madre Que sabe esperar Y todavía te sonrojas con las flores Que le robo al mar Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie mas Si me concordo como un liso Solo tu me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tu Mi amante tu La compañera que todo lo da Mi esposa tu Mi mundo tu Ya que en las malas no dan paso atrás Mi esposa tu Mi amante tu La compañera que todo lo da Mi esposa tu Mi vida Y siempre mas Simplemente Otro nivel Que ganas de verte hoy Estar a tu lado Sentir que estoy vivo Que ganas de amarte amor Edinson Estar como siempre En tus brazos cautivo Que bueno que estes aquí En este lugar Por un tiempo prohibido En esta habitación Donde los dos A querer aprendimos Soñaba despertar en tu piel Sentir nuevamente El calor de tu cuerpo Y en lo sublime De un beso Volver a nacer Cesar Moria de las ganas Estar a tu lado Quería que supieras Que no te he olvidado Que por el contrario No hay día que pase Que no pienso en ti Moria de las ganas De amarte de nuevo En este lugar Donde hay tantos recuerdos Donde juramos Que nunca lo nuestro Se iba a perder Moria de las ganas Y amarte de nuevo De amarte otra vez Él Estaba desesperado Amor DJ Cesar Ríos Edinson El Supremo Amanecí contigo Por primera vez Tú duermes Yo te miro No lo puedo creer Que se pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Mi piel Tú fiel Me entregaste Tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios El vengador DJ Cesar Ríos Me amaste amor El sueño comenzó Mi vida ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo vivir Amándote Amanecí contigo Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón atado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios El vengador El vengador Contamos con el equipo Más completo y original Edinson Cesar Ríos Me amanecí contigo Me entregaste tu inocencia Ay, qué cuerpo tan divino Me amanecí contigo Desnudarte poco a poco Me da escalofrío Y amanecí contigo No sientas pena Anta mi nena Y vamos a amarnos Y amanecí contigo Sentir lo caliente de tu cuerpo Cuento rosa con el mío Y amanecí contigo Siendo la primera vez Me has dejado sorprendido Te amanecí contigo Tu pecho y mi pecho Vibrando desnudos Después de entregarnos Amor mío Y amanecí contigo El amor nos envolvió Y disfrutamos los dos Hasta quedarnos dormidos Y amanecí contigo Amor, amor como el que me dice Qué rico, qué bello y qué divino Se amanecí contigo Usurpando tu inocencia Yo te convertí en mujer Mi mujer Se amanecí contigo Toda la vida Amándote y deseándote Ese será mi destino Él es sin cuidado No hay destino No hay destino No hay destino No hay destino Gracias.